Con este Ministerio Público encabeza la magistrada Germán. El pueblo dominicano ve al Ministerio Público como los salvadores de la justicia. Sí, los salvadores de la justicia. Aquellos que fueron designados para luchar contra la maldad, para luchar contra los corruptos y luchar contra la impunidad. De eso es que se trata. Y el pueblo dominicano que está cansado, que tiene ansias, que tiene sed de justicia, ha puesto toda su confianza en este órgano representante de la sociedad, que es, repetimos, el Ministerio Público. El Ministerio Público, reitero, se ha creado grandes expectativas y la gente tiene sed necesidad de ver gente tras las rejas. De ver gente tras las rejas, porque es lo que el pueblo quiere. Y los políticos se han ganado que el pueblo quiera eso. Ahora bien, ahora bien, yo siento, yo siento que el Ministerio Público, independientemente de todo, no tiene la capacidad, no tiene la capacidad ni la fuerza para debatir, para litigar con una serie de abogados que se encuentran siendo parte de la defensa técnica de los imputados, de algunos imputados. El Ministerio Público tiene la ventaja de que hay una acusación fuerte que pesa. Y la ventaja de la parte mediática de la parte popular que acompaña este caso. Y desde ya los encartados aún el proceso penal está prácticamente comenzando, está en una etapa relativamente de comienzo. desde ya han prejuzgado a los imputados, han prejuzgado a los encartados. Ya existe una condena popular sobre ellos. Y esto de una u otra forma favorece al Ministerio Público la presión pública, la presión social y la parte mediática de los medios de comunicación. Y eso favorece pero desde el punto de vista meramente técnico el Ministerio Público tiene grandes debilidades, grandes precariedades, grandes precariedades. Y solamente basta ver el manejo que tienen los titulares con los abogados, cómo se dirigen a ellos. Creo que es más hacer un circo y llamar la atención que cumplir con su rol. Y reitero, son tan grandes las expectativas que se han creado que si a un solo encartado de esos no le imponen prisión preventiva se verá eso como una derrota al Ministerio Público. Si a uno solo de los encartados no se le impone prisión preventiva que es la más gravosa de las medidas de coerción será esto una derrota para el Ministerio Público y una derrota también para esta gestión del presidente Luis Abinader. Un presidente que tiene una gran aceptación una muy buena labor hasta el momento pero que ha asumido con responsabilidad la lucha contra la corrupción y ha sido su buque insigne desde la campaña electoral hasta estos días el presidente se ha referido al tema corrupción en cada locución que ha tenido el país. Entonces este Ministerio Público tiene el deber de hacer quedar bien al presidente aunque el presidente diga que este Ministerio Público es independiente todos sabemos que al fin y al cabo el Ministerio Público en República Dominicana no lo es hasta tanto el Ministerio Público sea nombrado por el Poder Ejecutivo inicialmente con el Procurador o la Procuradora como el Poder Ejecutivo el Ministerio Público no será independiente. Entonces de una u otra forma de una u otra forma lo que pase el resultado de este proceso se le atribuye a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. si se logra la condena es un lodo de la gestión si no se logra condena es una desgracia para la gestión entonces es por ello que este Ministerio Público tiene tanta responsabilidad tiene tanto peso sobre sus hombros por ello yo dije que el Ministerio Público debió contratar abogados para subir al litigio o buscar entre sus miembros en las provincias hay muchísimos abogados capacitados hay muchísimos representantes del Ministerio Público capacitados que pueden hacer un excelente trabajo hay mucha gente capacitada hay mucha gente buena dentro del Ministerio Público amigas y amigos porque es una gran responsabilidad se trata el deseo y la voluntad de un país de querer que se haga justicia y en esta fase en esta etapa del proceso penal lo que se quiere es que a los encartados se le imponga prisión preventiva eso es lo que el pueblo quiere y es lo que el Ministerio Público tiene que conseguir aunque todos sabemos aunque todos sabemos que la mayoría de los encartados tienen un buen arraigo tienen un buen arraigo y eso pesa mucho ante el juez al momento de emitir prisión preventiva y a estos imputados también se le podría imponer otra garantía menos gravosa que la prisión preventiva pero el pueblo quiere prisión preventiva porque si no se logra la prisión preventiva esta será una derrota la primera derrota en el proceso del Ministerio Público se tiene que hacer lo que se tenga que hacer aunque todos sabemos que el proceso penal no termina con esta etapa el proceso sigue su curso pero hay que conseguir prisión preventiva como de lugar porque repito si no se consigue si a uno solo encartado no se le impone prisión preventiva aunque se entiende que el Ministerio Público ya ha negociado con uno de ellos para que sirve como testigo a favor hay mucha presión y reitero uno solo uno solo a uno solo que no se le imponga prisión preventiva en esta etapa del proceso penal esto será una derrota fulminante para el Ministerio Público después de tantas expectativas que se ha creado entonces hay que hacer lo que se tenga que hacer amigas y amigos televidentes se tiene que hacer lo que se tenga que hacer para que ustedes tengan una idea nosotros nos iremos a la publicidad entonces cuando estemos de vuelta sostendremos una interesantísima comparación con un gran amigo nuestro abogado penalista que es un experto en el ejercicio del derecho penal además es político y él va a analizar con nosotros este proceso y otros temas de interés vamos a la publicidad y cuando estemos de vuelta estaremos con la entrevista del espacio y y y y y